¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a hacer algo que hicimos en televisión y que todo el mundo me decía Oye, que bien canta tu hija, canta mejor que tú Y la otra gente me decía, oye, tu hija canta bien, pero no canta como tú Entonces tú no sabes cómo vas a querer a la gente Pero no importa, ella canta bien y yo también Lo que hicimos en televisión con un arreglo del maestro José Luis Cortés Y cuando guste, por favor, ¿qué te pedí? ¡Vamos! Que te pedí que no fuera leal convención Te supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Pero que no te pedí que pudieran tus manos poner Aunque quise robarme la luz para mí, no pudo ser Hoy me pides tú, las estrellas y el sol No soy un Dios, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo puedo darte, no me importa entregarme a ti A ti sin condición Pero que me pedí, tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor La música cubana, en primer lugar porque soy cubana Creo que ha sido muy importante para mí poder trabajarla completa Desde la trova tradicional hasta toda la canción, el bolero Considero que soy versátil porque he tenido la oportunidad de incursionar en muchísimos géneros De la música no solamente cubana, ya te dije, también internacional Incluyendo el jazz Es muy importante porque uno mismo se reta, ¿no? Y cuando lo hago, creo que lo hago satisfactoriamente Durante su carrera, el repertorio de María Elena Lazo ha sido muy amplio En el disco La Oportunidad, producido por la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Cuba Incluyó algunas de sus interpretaciones más sentidas Cuando se hizo, se escogieron canciones que yo he venido cantando durante muchísimos años Y entonces las quise dejar reflejadas ahí en ese disco Para que mañana cuando uno exista, cuando uno esté La gente me pueda recordar Es muy importante, yo creo que para mí ha sido importantísimo Una de las mejores cosas que me ha sucedido Decidí incluir esa bachata de polo porque yo la cantaba Yo la tenía incluida dentro de mi repertorio Y una oportunidad, una anécdota que tengo yo Que él llegó a Romayor, yo la estaba cantando Y él le dio muchísima alegría que yo la cantara Y después de su muerte Decidí incluirla en el disco como homenaje a su memoria ¿Dónde estará? ¿Dónde? Si pudiera saber Si lo voy a tener Aunque sea esta noche Oye Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Oye Como llora mi canción Y si hizo tu atención Debes oír Esta cosa que siento Esto a mí me arrebata Yo me pongo contenta Al bailar chiquichata No me vengas con cuentos Este ritmo te atras Lo mejor del momento Vamos a bailar chiquichata Vamos a bailar otra vez Este ritmo me arrebata Desde la cabeza a los pies Vamos a bailar chiquichata Vamos a bailar otra vez Este ritmo me arrebata Desde la cabeza a los pies Dime por qué alimentas la ilusión Dime por qué robas mi corazón Dime por qué quieres tener mi alma Si no te hago palpar Dime cómo hallar la calma Sin saber que me amas Ya no puedo andar No Siéntete el amor nos salva Dime por qué Dime por qué No construimos una historia más Sin final Dime por qué Me besas y te vas Dime por qué Lo admito si está mal Dime por qué No puedo controlar Sentir en mí que te amo Dime por qué Alimentas la ilusión Dime por qué Robas mi corazón Dime por qué Quieres tener mi alma Si no te hago falta Para vivir Y es que ahora me hace falta Para vivir Para vivir Para vivir Yo sé que están hablando por las calles De nuestro amor Quieres tener detalles Quieres tener detalles Quieres tener detalles Quieres tener detalles Dime por qué Y se me ha pagado Que yo Como yo ninguna 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 Como tú, como tú y tú y tú y tú y tú y tú. Llegó la hija del canto, oye mi ritmo, no quiero llanto, moreno. Yo soy la hija del canto, el canto del ruiseñor. Sonando están las campanas, prepárese con furor, que mira lo que traigo. Esto es más de medicina, que va a pasar tu dolor. Yo lo que traigo es candela, te regalo mi canción, la hija del canto me llamo Llegó. La hija del canto, oye mi ritmo, no quiero llanto, moreno llegó. Algunos ya comentaron, es hija de mamá y papá. Papá negro, mamá blanca. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Soy mezcla. Mira. Eso sí, tengo una escuela. Apréndete. Academia. Familia. Bestia de milis, mi prima. Se va a dejar lo que quiere que esté. Hasta Mayito, mamá, mi tío. Y nos hemos conseguido y un beso para mi hermana. Y un beso pa' ti, mi hermana. No creo que sea. Yo no comprendí Por eso me pregunto ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste No, 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 no. Y encontrarme la definición de su prisión Porque ya estoy libre ¡Liber! 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 Lo que sucede conviene A veces perdiéndose gana Lo que sucede conviene A veces perdiéndose gana Tú no quieras predecir Lo que va a pasar mañana Tú no quieras predecir Lo que va a pasar mañana Lo que sucede conviene A veces perdiéndose gana Lo que sucede conviene A veces perdiéndose gana Lo que sucede conviene Tu religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la vación Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón Siempre fuiste la razón De mi existir Amorarte para mi Fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Esta vieja canción Que la toca de G Esta vieja canción Que la toca de G Que yo no trae tu fama Recógete muchacho Que llegó la capitana Para sentirme Que yo no trae tu fama Recógete muchacho Que llegó la capitana Recógete muchacho Que llegó la capitana Recógete muchacho Que llegó la capitana Jaja Como ha pasado el tiempo Llevándote en la piel Después de tanta espera Puedo decirte que Quiero vivir en ti En cada sueño Quiero sembrarme en tu alma Con fuego Quemar el tiempo Quiero vivir en tu alma En cada beso Acariciar con mis ojos tu cuerpo Jurarte por siempre Amor eterno Amor eterno Amor eterno Que goza era mami, que goza era